Durante muchos años de tener flamencos y de tener otras aves he llegado a algunas conclusiones que no tienen base científica, pero sí base empírica. Cuando han criado los flamencos enanos es porque ha llovido mucho. Hubo un año en que llovió mucho en otoño y en el mes de noviembre o final de octubre pusieron los flamencos chilenos y crié unos pollitos de flamenco chilenos. Este año me pasó una cosa curiosa, que el 14 o el 15 de diciembre puso la flamenca cubana que nunca había puesto. Y al mismo tiempo me pasó otra, que las cacatúas se pusieron a copular y llevaban 17 años aquí y no les habíamos visto un gesto de cariño nunca, sí de pegarse. ¿Qué conclusión he sacado yo? Pues la siguiente, si las cacatúas viven en zonas desérticas, cuando tengan hijos necesitan comida buena para dar a los hijos. O sea, semillas frescas que tengan vitaminas, no semillas viejas. Entonces ni tienen que estar volando de un lado para otro buscando agua. Entonces cuando llueve mucho, en el campo se producen semillas en Australia que germinan, dan fruto, suele haber agua cerca y pueden permitirse el lujo de criar. Los flamencos les pasa parecido. Si crían en un lago que tiene poca agua, ¿qué pasa? Si se seca el lago, los hijos no vuelan hasta que tienen casi tres meses. Entonces si se quedan sin agua, se mueren de sed, se mueren secos o les matan los animales que haya por allí porque no tienen donde refugiarse. Por eso cuando llueve, crían. Y si no ha llovido suficiente, no crían. Y si no, se van a otro lago. Pero aquí no pueden irse a otro lago. Este año puso la flamenca, me hizo muchísima ilusión, me puso muy contento. Pero pasan las cosas que pasan. Que el huevo, a los seis días le mire y vi que estaba sin fecundar. Pero se lo ha dejado para tenerla entretenida y para ver si alguna vecina con el estímulo del huevo de una incubando hace nido. De momento hoy se lo iba a quitar pero ya no se le quitó. Porque hay una hembra que ha hecho nido. A ver si con estas lluvias y este fresquito y tal, se anima y cría. Pero esas son mis conclusiones. No digo que sean ciertas, pero tienen una cierta cantidad de verosimilitud. Adiós.